De 100 millones de pesos, vamos a ver la progresión de lo que fue esta Copa Libertadores. Contra Racing, 38 millones. Cancha, vos estuviste recontra mega repleta. Seguimos. ¿Cómo siguió progresando? 40 contra Independiente. Cancha, abarrotadísima. 60 millones contra Gremio. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente. 60 millones contra Gremio. 60 millones, este dato que habíamos repasado ya las últimas semanas. Y de 60 millones, que era algo histórico también, ¿a qué pasa contra Boca? 100. 100 millones, y esto tiene una explicación, Guille. La explicación es, obviamente, la devaluación, obviamente, el aumento de los precios. Recordá que las entradas aumentaron 150%. Las populares pasaron de 320 a 800. Entonces, eso obviamente implica y que va a afectar en este número final. River, que además de estos 100 millones, Guille, se va a llevar o 3 o 6 millones de dólares. Tanto a Boca como a River, le viene bien cada centavo, porque las cuentas con este desfasaje del dólar. Los contratos son en dólares, Bambú. Sí, 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 totalmente. Y muchos, atención, hincha de Boca, hincha de River, váyanse haciendo la cabeza, que muchos de los contratos y de los jugadores que tienen hoy en sus equipos no los van a seguir teniendo después de diciembre, porque los contratos quedaron absolutamente desactualizados. A ningún jugador de primer nivel de Boca o River con aspiraciones o con ofertas de afuera le conviene quedarse acá con tanto peso, claramente. El partido de los 100 millones, cambiamos el megaclásico por el partido de los 100 millones, que va a ser...